Marcial Cabrera de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, Turismo y Comercio indicó que debido a la crisis sanitaria del coronavirus, propietarios de hoteles están mandando a sus trabajadores a sus hogares sin goce de salario. Como sabemos, esta es una pandemia mundial y a todos los países los está afectando, en Nicaragua es la excepción, ya están oficialmente los primeros casos. Y el turismo, una vez más, es uno de los sectores más afectados en esta nueva situación que se está presentando. Hay muchos hoteles que están cerrando, no cerrando operaciones, sino que mandando a descansar un tiempo a los trabajadores y solo les están pagando el tiempo que trabajan. O sea, un grupo de trabajadores se va a descansar una semana, por ejemplo, y esa semana no ganan. Otro grupo de trabajadores van a trabajar esa semana y esa semana sí la ganan. Nosotros lo que estamos haciendo es buscando cómo los trabajadores no pierdan el empleo, que conserven el puesto de trabajo, aunque estén ganando la mitad del sueldo. No es fácil, en esta situación dura, difícil, que nos viene a meter el coronavirus, de que la gente se vaya totalmente. No es el caso de otras empresas que están cerrando totalmente y esa pobre gente se va al desempleo por el tiempo que dura el cierre. En el caso de algunos hoteles aquí en Managua, por ejemplo, van a trabajar 15 días al mes y esos 15 días es lo que van a ganar. No van a trabajar 15 días al mes y esos 15 días no los van a ganar. Cabrera mencionó que la cancelación de vuelos hacia Nicaragua también estará afectando el sector turismo. El turismo venía en una fase de recuperación importante y ahora viene esta situación y entonces se está golpeando fuertemente. Y entonces, no sé exactamente, pero son unos cuantos miles de trabajadores. Mira, oficialmente antes había unos 50 mil trabajadores en el sector turismo, ahora hay mucho menos y ahorita que estaba levantando cabeza, por decir así, el turismo, estábamos contentos porque estaba normalizando la actividad económica en el país. Sí, pero ahora la situación está más complicada porque viene esta pandemia, hay muchos vuelos internacionales que están viniendo vacíos y entonces eso significa que va a afectar al país. A nivel mundial el turismo está colapsado prácticamente, las líneas aéreas están colapsando. Entonces es una situación muy complicada y nosotros estamos tratando de conservar el empleo. Con algunas empresas estamos negociando que se conserve el empleo, que se tomen algunas medidas para paliar la situación que se está presentando con esta enfermedad. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.